Luego de las indirectas que Karol G ha estado enviando a Anuel a través de sus canciones, ahora pudimos ver que Anuel le envía una indirecta a Karol G o será que está con ella. Lo cierto de todo es que desde que comenzaron los rumores de separación de Anuel y Karol G, a Anuel no se le vio más por el departamento que compartía con Karol G. Sin embargo, a ella se le vio allí en varias publicaciones que hizo en su cuenta de Instagram, que corroboraron que era así, pero no sabemos quién de los dos se quedó con el departamento luego de que se separaran. Sin embargo, hace unas horas Anuel publicó en sus historias de Instagram unos videos donde muestra el mar. Él hace una toma panorámica de 180 grados desde el balcón del departamento que antes compartía con Karol G y les deseo a sus seguidores buenos días, mostrando el mar desde el balcón del departamento. Él acompañó estos videos con una canción de Bad Bunny que habla sobre el amor y sus seguidores aseguran que esta publicación está dirigida a Karol G, que es una indirecta para ella. Y nosotros nos preguntamos ¿Será que Anuel está en el departamento y les desea unos buenos días a sus seguidores? ¿Estará solo o con Karol G allí? Puesto que estas son las mismas barandas de dicho departamento donde él vivía con ella, el mismo balcón. ¿Será que hay reconciliación? ¿O será un video que él tenía y lo publicó añorando estar allí? ¿Será que extraña a Karol G? ¿O quizás querrá volver con ella? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué Anuel publicaría este video desde ese departamento? ¿Estará viviendo él allí? ¿O estará con Karol G? Son muchas las interrogantes, pero una de ellas debe ser cierta. ¿Cuál creen ustedes que será? Te invito a que me dejes tus comentarios y si este video te ha gustado regálame un like, activa la campanita de notificaciones y suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre lo que ocurre con Anuel y Karol G. ¡Princesa! La playa está sucia hoy Pero la playa está sucia ¿Princesa? Sí Aficionado ¿Princesa? ¿Princesa? ¿Te gustan? Bien ¿Es el sitio ya? ¿En serio? ¿Por qué? Ah, en la zona comunitaria ¿En serio? Ay Dios, que te caiga, te puedes morir, entiendes Porque es un piso 36 ¿Entiendes? ¿Y te puedes morir? ¡Vamos! 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 te ha agradado te invito a que te suscribas a este canal y no te olvides de darle like compartir y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado en lo más esperado hasta la próxima